El libro del profeta, Oseas Esto dice el Señor Dios Israel, conviérdate al Señor Dios tuyo Pues tu maldad te ha hecho sucumbir Arrepiéntanse Y acérquense al Señor para decirle Perdona todas nuestras maldades Acepta nuestro arrepentimiento sincero Que solemnemente te prometemos Ya no nos salvará a Siria Ya no confiaremos en nuestro ejército Ni volveremos a llamar Dios nuestro A las obras de nuestras manos Pues solo en ti encuentra piedad el huérfano Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor Los amaré aunque no lo merezcan Porque mi cólera se ha apartado de ellos Seré para Israel como Rocío Mi pueblo florecerá como el lirio Hundirá profundamente sus raíces Como el álamo Y sus renuevos se propagarán Su esplendor será como el del olivo Y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano Volverán a vivir bajo mi sombra Cultivarán los trigales y las viñas Que serán tan famosas como las del Líbano Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos Yo te he castigado Pero también te voy a restaurar Pues soy como un ciprés Siempre verde Y gracias a mí Tú das frutos Quien sea sabio que comprenda estas cosas Y quien sea prudente Que las conozca Los mandamientos del Señor son rectos Y los justos los cumplen Los pecadores en cambio Tropiezan en ellos y caen Mi boca proclamará tu alabanza Señor Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Mi boca proclamará tu alabanza Señor Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Mi boca proclamará tu alabanza Señor Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Mi boca proclamará tu alabanza Señor Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Señor Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza Mi boca proclamará tu alabanza Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Y sencillos como palomas Guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales Y os azotarán en sus sinagogas Y por mi causa Seréis llevados ante gobernadores Reyes y gentiles Para dar testimonio ante ellos Cuando os entregaren No os preocupéis de como o que hablaréis En aquel momento se os comunicará que decir Pues vosotros no hablaréis Será el espíritu de vuestro padre El que hablará en vosotros Hermano entregará a hermano a la muerte Y padre a hijo Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán Seréis odiados por causa mía Pero aquel que persevere hasta el fin Se salvará Cuando los persigan en una ciudad Huid a otra Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel Antes que venga el Hijo del Hombre ¡Gracias!